Música Tupac Amaru, bomba de fuego, rama en el pueblo tu corazón Eres incendio en los combates, canto y londeras de rebelión Tupac Amaru, padre del trueno, que están haciendo tu gran nación Ya están prendiendo, tu guerrilleros, grandes fogatas de insurrección Tus hijos saben, que su pobreza, no comerá más el patrón Por fin el pueblo no será esclavo, ni abran cadenas ni explotación Tupac Amaru, bomba de fuego, rama en el pueblo tu corazón Eres incendio en los combates, canto y londeras de rebelión Tupac Amaru, hijo del sol, quema tu sangre, arme tu voz De quien esperan los oprimidos, Tupac Amaru, libertador Tupac Amaru, bomba de fuego, rama en el pueblo tu corazón Eres incendio en los combates, canto y londeras de rebelión Tupac Amaru, bomba de fuego, rama en el pueblo tu corazón Eres incendio en los combates, canto y londeras de rebelión